Siempre en su casa Lo encontrarás del otro lado del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? Porque tan contento estás Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está el bodeguero Bailandova en la bodega Se baila así entre free Oh, let's papaya heat El nuevo ritmo del cha-cha-cha Tomo chocolate Pagalo que debes Tomo chocolate Pagalo que debes Tomo chocolate Pagalo que debes Tomo chocolate Tomo chocolate El bodeguero Bailandova Y en la bodega Se baila así entre free Oh, let's papaya heat El nuevo ritmo del cha-cha-cha Tomo chocolate Pagalo que debes Tomo chocolate Pagalo que debes Tomo chocolate Pagalo que debes Toma chocolate Sabrosona Toma chocolate Cosa linda Toma chocolate Anota flora Toma chocolate Padra Chidi Toma chocolate Pagalo que debes Toma chocolate